The Garfield Movie The Garfield Movie lidera la taquilla de Estados Unidos en lo que ha sido un decepcionante fin de semana. Furiosa a Mad Max Saga también fue superada por Eve y sin nuevas películas de eventos de Hollywood, los ingresos del fin de semana han bajado un 67% respecto al año pasado cuando Spider-Man Across the Spider-Verse se estrenó con 120,5 millones de dólares. Es otro fin de semana decepcionante en el verano de la taquilla en Estados Unidos donde parece haber bajado un 67% con respecto a un año atrás mientras Hollywood y los propietarios de cine continúan lidiando con la falta de películas de grandes eventos y los ingresos en lo que va de año han bajado hasta un 26% con respecto al año pasado. Para algunos hay motivos para sonreír, ya que The Garfield Movie de Alcon y Sony superó fácilmente a Furiosa a Mad Max Saga de George Miller para encabezar la lista del fin de semana con una recaudación estimada de 14 millones de dólares para una recaudación en Estados Unidos de 51,6 millones de dólares. Alcon financió íntegramente la película de 60 millones de dólares que superó la marca de los 100 millones de dólares en el extranjero para una recaudación global de 152,2 millones de dólares. Furiosa, cuya producción costó 168 millones de dólares cayó un pronunciado 59% con 10,75 millones de dólares frustrando las esperanzas de que pudiera recuperarse después de un decepcionante debut en el Día de los Caídos. Para grabar los problemas de Furiosa, también fue superada por la película familiar original Eve de John Krasinski, ahora en su tercer fin de semana. La estrella Ryan Reynolds disfruta de un gran poder de permanencia y recaudó otros 10,8 millones de dólares para una recaudación en Estados Unidos de 80,4 millones de dólares. Tony Century Studios y El Reino del Planeta de los Simios de Disney ocuparon el puesto número 4 en Norteamérica con casi 9 millones de dólares. Es la película más taquillera del verano hasta la fecha con más de 300 millones de dólares a nivel mundial. A nivel de Estados Unidos, la entrega más reciente de la franquicia de larga duración está a punto de pasar la guerra por el planeta de los simios del 2017. Entre ofertas más limitadas, Disney también está lanzando el drama biográfico Young Woman and the Sea, protagonizado por Daisy Ridley como la joven inglesa de la vida real que era famosa por nadar en el Canal de la Mancha. Se espera que la película, que solo está prevista en 300 salas, recaude unos 500 mil dólares. Summer Camp, dirigido a adultos mayores con estrellas como Diane Keaton, Kathy Bates y Alfred Woodard, parece tener un desempeño un poco mejor con casi un millón de dólares provenientes de 672 ubicaciones. Hace un año, este mismo fin de semana, Spider-Man Across the Spider-Verse de Sony se estrenó en todo el mundo con 208,6 millones de dólares. Esto, en parte, explica por qué los ingresos combinados de este fin de semana que se espera que llegue alrededor de los 68 millones hayan bajado un pronunciado 67% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que viene después de un mayo deprimente. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. ¡Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado!